Tenemos con nosotros a Alfonso Marrique de Lara, oftalmólogo especialista en retina de Devitas, Eurocanaria Instituto Oftalmológico. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hablamos del desprendimiento de retina, aunque ya lo hemos visto, ¿en qué consiste? Consiste en una separación de una de las capas del ojo, la capa más interna que se llama retina. Es la que procesa la información para transmitirla al cerebro. Doctor Marrique de Lara, estábamos viendo, según nos explicaba la doctora Vacante, que hay diferentes tipos de desprendimiento. Sí, el más frecuente es el rechmatógeno, como ha dicho la doctora, que consiste en el que se produce a través de un desgarro, una rotura de la retina. Pero también puede haber desprendimiento de retina en la retinopatía diabética y en otras enfermedades vasculares por tracción de vasos sanguíneos anómalos. Y eso se llamaría desprendimiento de retina traccional o en algunas enfermedades, por ejemplo, tumorales, que también puede haber un desprendimiento de retina que se llama exudativo. Pero el más frecuente es el rechmatógeno, que es el que coincide con los síntomas que ha comentado la doctora. ¿Tiene edad el desprendimiento de retina? El vítreo puede aparecer en cualquier edad, pero es mucho más frecuente cuando se produce un desprendimiento del vítreo. Y el desprendimiento del vítreo es más frecuente a partir de los 50, 60 años, aunque en los pacientes con miopía se produce una década antes. ¿Los miopes son más propensos? Mucho más, sí. ¿Qué es el vítreo? Porque decía el vítreo, para que la gente lo conozca. El vítreo es una sustancia gelatinosa, que es la que rellena el ojo por dentro y que está adherido a la retina en la parte posterior y en la parte periférica. Con el paso de los años, el vítreo se va haciendo más líquido y con los movimientos oculares se termina separando de la retina. Y en la unión de la retina periférica se puede producir, al separarse, un desgarro, una rotura de la retina. Por ejemplo, ¿hay determinadas actividades para una persona que ya ha sufrido un desprendimiento de retina o que sea propenso a, que están prohibidas para hacer, por ejemplo, lanzarse a la piscina de cabeza? En el primer momento, cuando hay un desprendimiento de retina, lo que hay que hacer es acudir al oftalmólogo, diagnosticarlo y tratarlo. Después del posoperatorio, cuando ya se han pasado varios meses, ya se puede hacer una vida prácticamente normal. Pero obviamente siempre hay que tener un poquito más de cuidado en las actividades que pueden ser un traumatismo físico, como puede ser tirarse de cabeza a la piscina o hacer un deporte de contacto u otras cosas de estas características. Si se coge a tiempo, me imagino que tendrá solución, pero es importante la detención precoz. Sí, lo más importante es detectarlo precozmente y los síntomas más frecuentes son los destellos luminosos. Eso significa que hay una tracción del vitrio sobre la retina, con lo cual existe un riesgo de rotura. Las moscas volantes, que son partículas que están flotando en el vitrio, que como está licuado, se mueven y al paciente se le proyectan delante de la retina. Y una sombra o una cortina que le quita parte de la visión. Si cualquier persona tiene esos síntomas, tiene que acudir urgentemente al oftalmólogo, porque el 15% de esos pacientes van a tener un desgarro en el primer momento. Y incluso, aún siendo visto en la primera visita y no se aprecia ningún desgarro, se puede producir este también varias semanas después de los síntomas. Me gustaría hablar también de los tratamientos y cómo se opera, a través de láser, de qué técnica. El tratamiento del desprendimiento de retina consiste en recolocar la retina en su sitio. Entonces, el tratamiento preventivo, en el caso de que se presente un desprendimiento de vitrio agudo con una rotura de la retina, ese tratamiento se hace con láser rodeando en los 360 grados la rotura para que se produzca un sellado de la retina. Una vez que el paciente se presenta ya con un desprendimiento de retina, el tratamiento es quirúrgico, que puede ser con varios tipos de procedimientos. Doctor Manrique de Lara, gracias. Ha sido un placer tenerle toda una eminencia y un especialista en retina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Lo llamaremos en más ocasiones. Y si usted se lo permite su agenda, esperemos que esté aquí. Gracias. De acuerdo. Gracias. Volvemos con Amo García porque siguen llegando muchísimas preguntas a través de nuestro...